De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino El Señor es maravilloso pues ¿Por qué? Porque nos va previniendo Nos va diciendo, ojo, cuidado Aquí, como dice, nos manda Como amiguitas en medio de lobos Y eso es lo maravilloso de Él Perdón Que nos va ayudando Nos va previniendo No nos deja ahí guachito Hagan lo que quieran ustedes ahí como Ah, así que en el mundo que vivamos No importa nada ahí A lo que nos va diciendo el mundo Y la alegría del momento No importándome a lo demás Él nos va previniendo Nos va diciendo, ojo, cuidado Si no haces esto, te va a pasar esto Si haces esto, mira, cuidado ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes Muy obedientes a esta palabra Porque esta es la palabra que me da la luz Esta es la palabra que me guía Y no que yo vaya como decimos tanto Y lo repito, disculpen Pero hay personas que me dicen Repítalo todos los días Ah, que me voy al talón Que me voy al vidente Que me voy a ver Que me dicen por los ojos Las hojitas de ti Y que hay que ponerse imán Y que hay que ponerse esto Y que el aroma Y que este aroma Es para la buena suerte Este para que Pone este aroma en la casa Porque se va a ver paz Y vamos nosotros cayendo en eso Hermano, hermano querido Cuando aquí está todo Aquí el buen olor de Cristo El aroma Él es ¿Ya? Él es el que me está guiando Que me está llevando Y hoy día vamos a ver ¿Ah? Qué nos va diciendo Qué nos va preparando Cómo nos va poniendo Poniendo, poniendo En la luz Y nos previene Y hoy día mira En Juan 15, 18 El odio del mundo Como subtítulo Y nos dice el Señor Si el mundo los odia Recuerden que primero Me odió a mí Si pertenecieron al mundo El mundo los amaría Como cosa propia Pero como no pertenecer al mundo Porque yo los elegí Y los saqué de él Por eso el mundo los odia Palabra del Señor Palabra de Jesús No está hablando Palabra de Dios Que me está diciendo Si el mundo los odia ¿Qué significa Que nos va a odiar? Que nos va a rebelder Hoy día en este minuto ¿Ya? ¿A cuántos consagrados? ¿A cuántas personas Que están en el buen camino Hoy día? ¿En cuántas partes del mundo Están matando? Los mortados sacerdotes Estaban confesando Afuera nos lo mataron Un joven Entonces Ahí está Hermana, hermano querido Hoy el mundo los odia ¿Por qué? Porque estamos en el camino El Señor Él nos eligió Y el mundo los odia Lógico Porque no somos el mundo Y ahí está Satanás Que está desesperado Está tratando de aniquinarlo ¿Ya? Entonces aquí A lo que el Señor Nos dice A mí me odiaron A mí me persiguieron ¿Por qué no? Ah Tranquilo Yo vencí Tú también vas a vencer Entonces no te desespere No entres aquí Allá La desesperación Y mejor Para no tener problemas Me guío por el mundo Mejor para no tener problemas Y para que me levanten Me voy ¿Cómo ha pasado? Desgraciadamente Lo hemos repetido Con mucha jerarquía De la iglesia En algunos países Que se han dejado De Pensar en el Señor Se han alejado De Él Al verdadero alimento Y se alimentan Lo que el mundo le dice La vanidad El poder El orgullo Entonces ¿Qué tienen que ser? Es renegar esto No, esto es viejo Esto no es lo moderno Tenemos que irnos para acá Y Ora No te vayas del iglesia No Que estás por aquí No Adentro Unidos Unidos Orando al Señor Como fue el pequeño resto Ah En el Antiguo Testamento Cuando todos se revelaban Con el Señor Había un pequeñito resto Que seguía orando Y el Señor En honor a esos pequeños restos Mandaba a un Salvador Y los levantaba Así que Tú y yo Somos esos pequeños restos Que esperemos unidos Hay muchos, muchos No te desesperas Hay muchos pequeños restos Que en la oración Estamos unidos Y ¿Qué nos ayuda? Porque muchas veces Todas estas cosas que tenemos No es cierto Adentro Estas piedras Nos van haciendo actuar A través de ellas Pero En este tiempo El Señor nos la regala Y nos dice Vamos Un tiempito Vamos Una ayudita Ah Y hoy día Y hoy día Nos queda De quejarnos Allí teníamos preocupaciones Le pedíamos al Señor Que nos diera confianza En el Bueno Quejarse Padre Agustín Que en paz descanse A nuestro sacerdote A nuestro sacerdote Carismático Decía Somos un pueblo De quejanza Cuando debiéramos ser Un pueblo De alabanza Así que hoy día Digámosle Señor Sácame las quejas Y le pedimos Pedir a Jesús Que me dé el aprecio Por lo maravillo Que es la vida Así que Digámosle Señor Fuera las quejas Ayúdame Para que yo pueda disfrutar Y ver lo lindo De la vida Ya En vez de quejarme Ser una persona Agradecida En lo amargo De mi soledad Encontré yo en ti La verdad Que me lleva Hacia Jesús No podía más Con mi dolor Pero tú Con tu infinito amor Llenaste mi corazón María, María Madre mía En medio De las sombras De mis dudas Le diste a Jesús Con gran ternura Y por eso Yo te canto Dulce María Como el agua Y el sol matina Eres dulce, tierna Y tan real ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y en mis horas De infelicidad Me das tu consuelo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a negar? María, María Madre mía En medio En medio En medio de las sombras De mis dudas Te diste a Jesús Con gran ternura Y por eso Jesús incondicional Cuando llegue el fin De mi existir Que Jesús Me tome con amor Ruega por mi salvación Ruega por mi salvación María, María Madre mía En medio De las sombras De mis dudas Me diste a Jesús Con gran ternura Y por eso Yo te canto Dulce María María, María Madre mía Con infinito amor Me enseñaste lo que el respeto Hizo por mi salvación María, María Madre mía He encontrado en ti La verdad Que me llevase a Jesús Tu María Madre mía María, María Madre mía Eres dulce en eterna Como el agua y el sol Martina Como te voy a olvidar María, María Madre mía Al llegar El final El final de mi existir Ruega por mi salvación Oh, María El final de mi existir El final de mi existir